Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de ver. Hoy prepárate porque nos toca entrevistar a uno de los músicos más extravagantes de nuestro país. Estoy hablando nada más y nada menos que del señor Leo García, no te lo pierdas. Bueno, Leo, es un placer tenerte acá. Bueno, buenísimo. ¿A todos lados con la guitarra? A todos lados con la guitarra, sí. Sí, generalmente cuando tengo la oportunidad de hacerme escuchar, voy con la guitarra. Esto es muy bueno porque es como que estoy solo igual, ¿no? ¿Cómo como que estás solo? Claro, la guitarra es la compañera, pero bueno, es como que con la guitarra solo me puedo arreglar, digamos. ¿Ah, sí? O con la computadora también, generalmente siempre toco con la laptop y con la guitarra. Yo creo que es algo que siempre mantuve durante años, ¿viste? La computadora también. La computadora también. Yo creo que lo bueno del trovador, esto es que anda siempre como portátil con el instrumento, me parece muy bueno, muy práctico. Y bueno, por eso siempre con la guitarra. Leo, ¿y cómo fue tu infancia? Mi infancia, yo creo que fue una infancia muy divertida porque jugaba mucho a ser cantante, obviamente. Creo que fue un niño bastante raro. Lo que pasa es que no me acuerdo. O sea, yo creo que estuve como entre sombras, entre recuerdos volados, así, ¿viste? Muy, muy, muy tipo mi pequeño pony. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué sentís que es eso? Que no te acordás tanto de tu infancia. Porque, a ver, me acuerdo de las cosas. Siempre creí ser un niño como extraño. Te digo, en el colegio, por ejemplo, no me quedó ningún compañero, salvo alguno por ahí, se llama Bran, pero nunca fui, digamos, el, o sea, de disfrutar mucho las cosas normales de cualquier chico, digamos, ¿no? Y después, en casa, por ejemplo, lo que hacía era ver muchos discos. Era una época, ¿viste? Y yo creo que ahora no es la misma época que antes, que era normal, que en la familia siempre hubiera muchos simples, muchos vinilos, muchos LPs. Y bueno, yo tenía la suerte de que en mi familia todos se compraban la música que a ellos les gustaba. Y yo creo que de ese modo yo me alimenté mucho de la que soy ahora, ¿no? Como artista, porque mi hermana, por ejemplo, compraba los Beatles, escuchaba los VG's, esa época de John Travolta, de la música disco. Y en casa se escuchaba mucho eso. Y mi mamá, de repente, era fanática de Leonardo Fabio, que por eso me puso Leonardo a mí. Entonces, este, había como música de todo tipo, Carlos Gardel. Entonces, yo escuchaba todo eso entre discos de Los Parchís, ¿viste? Claro, un poco de todo. Claro, infantiles y todo. Y me la pasaba siempre jugando, que quería ser cantante, estudiando música, estudiando piano, estudiando guitarra. ¿Qué sé yo? La verdad que a poco después, ya llegando a mi adolescencia, mi mamá me dijo, bueno, hacer lo que más quieras. Estaba estudiando, pero le dedicaba más tiempo a la música. ¿Y qué estabas estudiando en ese momento? Estaba estudiando en la escuela técnica, en Alejandro Volta. Y me iba, que queda ahí en Tucumán, por el centro. Y me acuerdo que estaba viviendo en Moreno y viajaba todos los días en tren para ir al colegio, ¿no? Y después empecé a viajar de Moreno a Capital, especialmente para empezar a ensayar, para encontrar un lugar, un espacio aquí. Por eso tengo una canción que dice que hay que irse del barrio, ¿viste? Siempre hay que irse del barrio para hacer algo bien. Y en algún momento hay que volar. Sí, para uno crecer individualmente, ¿no? Y yo me fui del barrio y, bueno, creo que empezó a andar bien. Está bueno volver también al barrio. Ay, siempre vuelvo. Sí, 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 vuelvo cuando estoy desesperado. Mirá, hace poco estaba re desesperado por un problema personal que tuve, qué sé yo. No sabía. Y lo único que me solucionó era volver a la casa de mamá. Sí, sí, sí. Ahora, qué loco. Vos sabés que hace un rato yo te había preguntado por tu gusto musical, porque yo me imaginaba a Leo García, ¿no? Cuando me enteré que te iba a entrevistar. Y yo siempre te hice una persona que escuchabas muy años 60, años 70. The Doors, Jenny Shoplin, Jimi Hendrix. Te hacía más de ese palo. Bueno, mirá, respeto mucho esa música. En realidad es música que debería de entender más. Pero yo soy más infantil, ¿viste? A mí, claro, a mí me gusta tu grupo, por ejemplo. ¿Te gustan las ElectroStars? Me encantan, me re divierten. Mirá vos. Sí, sí, sí. Lo pongo en Facebook. ¿En serio? Sí. ¿Y escuchaste los otros dos temas que tenemos o escuchaste solamente Electro? No, escuchaste solamente ElectroStar. Bueno, pero me parece muy buena la idea pop de armar una banda. Y, bueno, como así me gusta tu grupo, también me gusta NSYNC, me gustan los Bastrick Boys, me gustan las Spice Girls. O sea, me gusta Madonna, ¿entendés? Claro. Y el que le gusta Madonna se tiene que dar cuenta de que no es solo música. Ahora, tu música, ¿no? Porque es como que marcaste un punto, ¿no? En lo que es pop. Yo creo que desde el 2000. Claro. Del 2000, sí. Para mí el genio de todo el pop de acá es Federico Moura, el cantante de Virus, que ya no está entre nosotros, pero que sigue estando en el recuerdo y en las grabaciones. Virus para mí es la banda, la mejor banda de pop de Argentina. Y yo siempre siguiendo como esa escuela, la de Daniel Melero, la de Gustavo Cerati, obviamente, que es mi padrino, mi padre en todo. De hecho, tocas con Soda Stereo. Con Soda Stereo, gracias a Gustavo. O sea, sos uno de los elegidos para... Entonces, este... Pero bueno, qué sé yo, uno no para de encontrar maestros alrededor, ¿no? Porque no podemos nombrar a Charlie García, por ejemplo, o a Espineta, o a Fito Páez, qué sé yo. Pero estamos rodeados de genialidades en nuestro país, gracias a Dios. Es un país muy rico de talentos, ¿no? En cuanto a la música, por ejemplo, muchísimo. Porque aparte Argentina tiene esta cosa europea que por ahí en el resto de Latinoamérica no hay. Entonces, de aquí, por ejemplo, siempre hemos sido influencia, inclusive para países como México, para artistas de Miami, qué sé yo. Siempre fuimos influencia, ¿no? Entonces, yo lo que siento que a través de la canción está Morrissey, en el año 2000 surgió como una cosa nueva del pop, que tiene que ver con el electro pop, el tecno pop y toda la cosa así más electrónica. Y que de algún modo, no digo que la encabece yo, pero yo estaba dentro de los que lograron, digamos, hacerse notar de esa movida. Y sí, porque en un momento me acuerdo que, bueno, tus temas eran el boom del momento, estaban por todos lados. De hecho, yo venía tarariendo Morrissey. Sí, después surgieron más, por ejemplo, Reírme Más, esa, Reírme Más, lo que más que vos hablas de mí y no sabes quién sabe, después te la canto un ratito. Esas canciones, por ejemplo, fueron saliendo año tras año y la gente por ahí ni sabe que por ahí las canto yo. Yo tengo un tema que se llama La Isla del Sol, oh mira. ¿Ese tema es tuyo? Es el tema mío. La Isla del Sol, ¿no lo puedo creer? Claro, y después, lo que pasa es que lo hice ese tema en el año noventa y pico, hace mucho eso. Era muy niño todavía y yo no era consciente de lo que podía llegar a esa canción. Entonces, recolgado, la dejé ahí sobrando la radio y claro, la trabajaba una compañía que, bueno, que le dieron la difusión y todo, pero yo al no firmar un contrato para representar lo que había grabado, quedo ahí. Y fíjate, esa canción quizás hasta tiene un potencial más grande que Morris ahí, inclusive. Y la gente no sabe que lo había cantado yo, que el tema lo había hecho yo. Y este, o sea, yo tengo un deseo también. ¿Cuál es? Ser más popular. ¿Más popular? Sí, seguir trabajando para eso, para poder construir una popularidad más grande. ¿Y cómo pensás que podés lograr esa popularidad que querés? Y no lo sé, por eso, o sea, lo único que sé es que tengo que seguir. Seguir, no bajar los brazos, seguir con ideas nuevas, cambiando también, ¿sabés? Porque uno a veces se somete mucho y se aferra mucho al estilo que creó pensando, no. Y por ahí eso puede ser un modo también de... Estancarse. Claro. Es que las épocas van cambiando también. Uno creo que se tiene que ir acomodando a las situaciones que va viviendo también en el país, en la gente. Sí, y principalmente también cuando uno ya no piensa tanto, surgen cosas nuevas. Qué loco eso, porque es verdad, cuando menos pensás es cuando más te lloran las cosas. Y en el arte es indispensable eso. Yo creo que el arte a veces tiene un poder, digamos, de como intelectual para el que le gusta el arte y lo compra. Pero ahí el artista nunca pensó en nada cuando lo hizo. Y eso es maravilloso, porque eso demuestra que lo que uno hace no sale de uno, sale del aire. Yo creo en eso, lo que decía John Lennon. O sea, las canciones salen del aire. Yo no puedo estar pensando en hacer el hit del momento, porque la verdad que lo pensé y lo hice y no me fue bien tampoco en algún momento. O sea, que tengo la prueba. ¿Tenés inspiración? O sea, cuando te sentás a componer. Sí, la mejor inspiración para mí, lamentablemente, es el dolor. O sea, todo lo que nos duele en la vida nos hace crecer. No sufrir todo lo que te duele en la vida, digamos. El amor duele, por ejemplo. Enamorarse duele, por más que estés bárbaro con tu pareja, igual vas a pasar un momento difícil. Entonces esas cosas sirven de inspiración. Generalmente las canciones siempre son como, llenan un vacío, ¿viste? Yo tengo una canción nueva que se llama Canción Amiga y dice, no importa si la música termina cuando el disco llega a su final. O sea, siempre habrá una canción amiga. Es decir, cuando uno se siente solo, la música te acompaña. Es decir, siempre, uno no se da cuenta, pero a veces la música ayuda de un modo increíble. Sí, es verdad. O sea, en la soledad, en ese momento, cuando ya nada puede llenar el vacío de la soledad, una canción puede ayudar un montón. Entonces, desde ese lugar veo la utilidad de lo que yo hago, mi servicio, el servicio que yo presto a través de la grabación. Aparte la grabación se libera, ¿viste? Ahora te lo podés bajar, ya no... Yo no soy esos artistas que estoy obligando al público que compren el disco. Bájenselo, que se lo bajen todo gratuito. De hecho, está en internet, ¿no? Sí, sí, sí. Tu disco. Sí, la música es un servicio, un servicio que nos presta el aire, porque el sonido pasa a través del aire. O sea, la gente tiene que tener la libertad de bajarse la canción que quiera y disfrutarla si la necesitan. ¿No te importa la plata, no? Me importa el dinero, digamos, para poder subsistir, porque tengo que pagar las cuentas de mi casa, porque tengo que viajar, tengo que comer. ¿Y cómo haces al entregar tu material en internet y cobras por eso o no? No, no, no. Pero en realidad te digo, si vamos a hablar de eso, por ejemplo, o sea, nunca fue un gran negocio para los artistas la venta de los discos. Y eso lo saben bien todos. Salvo que seas una Madonna o un Michael Jackson que ha vendido fortunas de discos, millones, ¿viste? Claro. Pero ya eso dejó de ser. Entonces, la venta del disco, las regalías que se llaman, tanto por ciento que te toca, nunca ha sido tan grande. O sea, siempre se gana por derechos de autor. O sea, que si la música se difunde, siempre voy a tener ganancias en Sadaic. Y después los shows. En realidad yo no me preocupo por el dinero, y el dinero va y viene. Y me parece que el verdadero riesgo de un artista es no pensar en el dinero. Porque me parece que Andy Warhol, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes popes de la historia, él hizo que el arte sea comercial. Pero ahora estamos pasando por otra época. Y podemos aprender de Andy Warhol sin hacer lo mismo que él. Es decir, me parece que un artista tiene que arriesgarse y no mostrarle el hacha de lo que está haciendo es para poder ganar plata. Porque en realidad me parece que para eso está una persona que de repente, mirá, limpia el... ¿Viste uno que está limpiando los vidrios en el piso 20? Ese se está arriesgando realmente. Claro. Me parece que el verdadero riesgo de un artista es no apostar por lo comercial, sino apostar por lo nuevo, por lo novedoso, por lo que pueda llegar también a confundir un poco. Porque la confusión ayuda a veces cuando uno quiere tener las cosas muy claras. Y sabés que la vida no es así. Porque la vida siempre es diferente. No sabemos qué va a pasar mañana. Entonces me parece que el arte lo que ayuda es justamente acompañar. Me parece que un artista lo que tiene que hacer es jugarse. Y yo creo que los artistas que más logran cosas son los que se arriesgan. Y sí. Bueno, de hecho son los que trascienden una vez que capaz ya no están más, sigue su música sonando o cosas por el estilo, ¿no? Que la gente nunca deja de recordarlos. Eso es lo más lindo que tiene el arte. Por más que sea un poco triste y un poco que sea absurda la muerte en la vida, me parece que lo bueno que tiene el arte es lo que uno puede dejar. Lo que uno queda sellado y eso queda para siempre. Yo creo que eso lo voy a agradecer infinitamente. Ahora, ¿absurda la muerte? Para mí la muerte es como una cosa absurda porque no podemos saber, digamos, qué pasará después. De hecho, yo me creo una persona bastante espiritual porque busco ayuda en todo lo que sea, lo que te puedan enseñar. Bueno, estudié la Kabbalah, por ejemplo, que me encanta. ¿Qué? ¿Lo de Madonna? Sí, lo de Madonna y lo de Reina Rich. Pero me explicás un poco qué es la Kabbalah. La Kabbalah... Es otra religión. No, sí, en realidad sería como la religión esencial porque, digamos, todo lo que es la enseñanza que contiene la Torah y el Zohar, que son los libros, digamos, benditos, provienen todos de Israel, ¿no? Entonces uno de repente lee la Biblia o entiende a Jesucristo, que para mí es el maestro mayor de todas las épocas. Entonces, en realidad son enseñanzas kabbalísticas, que vienen desde la esencia. Y bueno, son enseñanzas de cómo vivir, cómo entender la vida, cómo superar las ansiedades. A mí me ha ayudado un montón, un montón, un montón. ¿Y superaste ansiedades? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, tuve problemas con drogas, por ejemplo, en un momento. Después del éxito, debido al éxito, como dice una amiga. Debido al éxito, la caída, pum. Y bueno, entonces eso me llevó a buscar alternativas, digamos, para volver a mí, para no caer en eso y no autodestruirme. Y me sirvió mucho la Kabbalah, por ejemplo. Pero te hablaba de eso porque uno a veces siente que hay un espíritu, que después de la muerte llegaremos a un lado y de repente viene una persona que piensa diferente. Dice, no, se termina y se terminó todo. Entonces existe una gran confusión con todo esto. ¿Y vos qué pensás con respecto a eso? ¿Se termina y qué pasa? Y no sé. La verdad que por eso digo, tiene un tono absurdo todo esto. Yo no lo sé, pero yo creo que lo más bueno de todo esto es volver aquí ahora, ¿no? Saber que este momento es lo mejor que tenemos y lo tenemos que aprovechar. Y yo tengo que agradecer por tener la oportunidad de comunicarme, por ejemplo. Y yo creo que todo tipo de enseñanza nos ayuda a volver a nosotros mismos, que es la única clave. Entender que en definitiva estamos juntos, pero también tenemos que estar solos. Bueno, Leo, ahora nos vamos a un corte, pero te vas a quedar con nosotros, pero me gustaría que vos mandes al corte directamente cantando. Bueno, genial. Mi oportunidad para cantarte esta canción se llama Tesoro. ¡Gracias! 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 Y no sé qué mentira quisieras. Nunca voy a perder mis sueños, es el único tesoro que tengo, a los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir, y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto, Cuando me dicen dónde estoy No me ven porque ya me fui Estamos de vuelta, por supuesto, con Leo García. La verdad, me encantó el tema. Aparte yo lo estaba de él y tararear, es súper conocido este tema. Sí, esa canción la canté con Gustavo Cerati. Me acuerdo que hicimos el video juntos, inclusive. Se llama Tesoro, ¿no? Y para mí él es un tesoro de mi vida, como lo es para muchos. Pero, entonces, habla como... Natalia Oreiro, me acuerdo que es mi amiga, me llamó y me dijo ¡Ay, esa canción me re-identifico! Claro, porque está un poco dirigida a las personas que estamos expuestas también. Pero a veces eso nos pasa con los vecinos, ¿viste? Esa cosa de que hablás de mí, pero no sabés quién soy, ¿viste? Cuando alguien habla de vos y no sabe realmente quién sos, cómo sos. Y lo escribiste, o sea, por supuesto, en base a eso, pero ¿te sentiste tocado por algo en especial? Y mira, cuando yo salí con el tema Morrissey me hice muy popular y muy conocido y tuve varias críticas terribles. O sea, gente que no le gustaba también, digamos, por como soy yo, que de repente soy abiertamente y declaro que soy gay, por ejemplo. Entonces eso a veces espanta un poco a la gente y eso más en esa época, ¿no? Que no hace mucho también, pero viste que todo esto va pasando tan rápido. Y entonces esta canción era un poco contestar a todo eso, ¿no? Como que no importa lo que hables de mí, porque yo nunca voy a perder mis sueños. Y los que no quieran entenderme, no importa, ¿viste? ¿Y te da placer el dolor? No, no me da placer. Yo lo que creo que lo que hablo del dolor es justamente que uno aprende del dolor. Es decir, si uno pasa por el dolor, después puede encontrar el placer, ¿no? Hace un rato vos mencionaste que tuviste un paso por la droga. Una de esas cosas vendría a ser justamente esa, que tenés que pasar por... Hay que pasar, sí, porque bueno, las recaídas y todo eso. Mirá, gracias a que yo sé utilizar la culpa, que es algo que no me gustó, lo que el catolicismo me dejó, digamos, el sentido de la culpa, viste, ser culposo. Pero yo lo he sabido aprovechar de ese lugar. La culpa es un síntoma que viene y que uno tiene que saber aprovecharlo, ¿no? Y ahora es normal en la vida de un músico hacer esa transición, o sea, ¿es como obligatorio ese paso tener que pasar por ahí para...? Mirá, yo creo que el mejor ejemplo es Charlie García ahora. Sí, la verdad que lo de Charlie es increíble. O sea, si Charlie lo hizo es porque nos está bien demostrado de que por ahí no vamos a ningún lado. Aparte son épocas, viste, en los 70 fue una cosa, en los 60 fueron otra. Pero ahora estamos en una época donde nos estamos dando cuenta que por ahí socialmente a veces nos enseguecen con cosas. No sé quién lo hace, pero tanto la droga, por ejemplo, ahora como está pasando con tantos jóvenes que están consumiendo Paco y cosas que son notoriamente destructivas, ¿y por qué sucede? ¿Por qué lo traen? ¿Por qué no se va eso? No sé por qué, no sé quién, no sé, no me interesa. Lo único que sé es que tenemos que buscar una autoayuda, buscar el modo de darnos cuenta de que así no vamos para ningún lado. Y que me parece que lo que fue el rock en una época ahora ya no es lo mismo. Me parece que es mucho más vivo un tipo que realmente se cuida, que realmente quiere, y no lo digo por mí, porque me he puesto un montón, pero lo digo en el caso de Charlie García, que es muy bueno lo que hizo Charlie, demostrar a todos que tenía que cambiar. Ahora, Leo, leí por ahí que sos fanático de Gilda, ¿es verdad? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Bueno, yo, a mí me gusta ser fan también, ¿sabés? Porque creo que yo soy un artista, soy un cantante, tengo gente que me sigue, que entiende lo que yo digo y le gusta cómo vivo y esto y lo otro, y yo también tengo artistas que me gustan y así, es como todo muy fractálico todo, ¿no? Y Gilda para mí es, digamos, algo más que un artista y que yo sea fan, ¿no? Yo tengo devoción por Gilda y me ayuda muchísimo. Realmente adoro a Gilda porque demuestra que realmente esto que hablábamos al principio, cuando las cosas se dejan con el corazón, quedan para siempre. Claro, sí, sí. Y lo importante es que nos queda grabado nuestro recuerdo y son cosas hermosas y pueden ayudarnos mejor todavía, ¿no? Por supuesto. Y Gilda es uno de esos símbolos. Leo, y hace un rato me comentaste que, bueno, que te costaba tener pareja. ¿Por qué sentís que te cuesta tener pareja? Porque creo que yo, definitiva, mirá, te digo la verdad, y esto por ahí no sé cómo le va a caer a la comunidad gay, pero si yo tenía que haber pedido nacer hombre, quería ser heterosexual, no quería ser gay. Y bueno, eso es un tema que estoy trabajando en terapia un montón. ¿Por qué? Porque no disfruto. O sea, te arrepentís de ser gay. Claro. ¿Por qué? Y porque siento como que... Como que si sos gay, sos un degenerado para la sociedad. Yo siento eso. O sea, digo, si cuando uno no es gay, te aplauden en general. O sea, estamos creciendo de a poco, pero todavía hay homofobias, ¿viste? Entonces, yo no puedo sacarme esto de encima, porque se nota como gesticulo, como hablo, como soy. Y bueno, sí, obvio. Siendo gay, ¿no? Vos que lo estás reconociendo tan abiertamente, me parece algo bárbaro, porque no tiene nada de malo. ¿Es muy difícil, o sea, si querés volver a que te guste una mujer? ¿Es imposible o no...? Mirá, yo tuve una novia que fue lo mejor que me pasó en mi vida. O sea, lo mejor que yo tuve así, al lado mío, fue una mujer, que se llamaba Yelén. Y este... Pero lo que pasa es que es como que uno se confunde mucho también, pero yo creo que no me relajo, ¿sabes? Entonces, yo creo que siempre he estado al lado de gente fantástica, pero se fueron de algún modo porque no me aguantaron por ahí. O por ahí, por mi falta de relajación. Pero bueno... O capaz también, bueno, no te autocritiques tanto. Sos muy duro con vos mismo, por lo que veo. O sea, tal vez es un tema de que no encontraste una persona que pueda también tolerar eso, ¿no? Claro, por ahí no es para tanto tampoco, ¿no? Claro, capaz que... Relájate, Leo. Ay, relajate un tacho. Eso es, me puedo relajar. Leo, y si tuvieses que ser un animal, ¿qué animal serías? Y mirá, me gusta, yo soy del signo del horóscopo chino, que lo sé por Ludavikas Quirro, mi amiga, perro. Un perro. Y me gusta. El mejor amigo del hombre. Claro. ¿Y un lugar en el mundo? Un lugar en el mundo... Ah, me gusta Miami a mí. Miami. Miami, por más que sea de plástico, todo como dicen. Miami, Miami me encanta. Quiero volver a Miami. Lo máximo Miami. Re divierte. Leo, y la última y para cerrar esta nota, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde? ¿Cómo me gustaría que la gente me recuerde? Y como en este momento, así, con tal como soy, cantando con las canciones y a través de mi música. Únicamente a través de mi música y bueno, y muchas cosas porque yo hago realities y cosas por internet. Así que por internet, que me recuerden por internet, que ahí va a estar todo. Y así, aparte que ya sabemos que eso es el futuro, listo. Lo recuérdeme por internet. Leo, fue un placer tenerte en este programa. El placer fue mío, la verdad que lo pasé bárbaro. ¿Lo pasaste bien? Sí, fue toda una sesión. Yo ahora me voy feliz. ¿Ah, y fue como una sesión de terapia? ¿Lo sentiste de esa manera? Sí, sí, por supuesto. Me imagino que te vas a ir cantándonos. Sí, voy a cantar una canción nueva, que no está editada aún, pero sí se puede ver por internet, en YouTube. La canción se llama No me gusta despertarme solo y tengo re ganas de cantarla. Dale. Te vi, no quise ni ver que ibas del brazo con otro, cerré la tapa y no cerré la red, no esperé el vuelto del mozo. Eso fue todo y quizás lo soñé, sueño mucho que me ahogo, tanto fumar no me hace bien, por no pensar me pongo tonto. Corrí, caminé y me perdí, por las calles que no conozco, corrí, caminé y me perdí, tantos meses no te reconozco, no me gusta despertarme solo, no me gusta despertarme solo, solo no, solo no. Guau, Leo, me encantó. Te agradezco muchísimo que hayas estado acá y por supuesto que hayas cantado como cantaste. Cantás muchísimo mejor que yo a capela. Bueno, pero viva la grabación. Total. Bueno, Leo, de vuelta, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. Bueno, esto fue todo con Leo García, así que nos volvemos a encontrar el próximo sábado a esta misma hora. Chau. Aunque no pueda vivir despierto, cuando me dicen dónde estoy, no me ven porque ya me fui. ¡Guau! ¡Me encantó! ¡Sos un grosso! No, esos son de nanitos. Me mata. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de ver. Hoy prepárate porque nos toca entrevistar a uno de los músicos más extravagantes de nuestro país. Estoy hablando nada más y nada menos que del señor Leo García, no te lo pierdas. Por ejemplo, lo que hacía era ver muchos discos. Era una época, viste, que ahora no es la misma época que antes, que era normal. Que en la familia siempre hubiera muchos simples, muchos vinilos, muchos LPs. Y bueno, yo tenía la suerte de que en mi familia todos se compraban la música que a ellos les gustaba. Y yo creo que de ese modo yo me alimenté mucho de la que soy ahora, ¿no? Como artista, porque mi hermana, por ejemplo, compraba los Beatles, escuchaba los VG's. Esa época de John Travolta, de la música disco. Y en casa se escuchaba mucho eso. Y mi mamá de repente era fanática de Leonardo Fabio, que por eso me puse un TV durante años, viste. La computadora también. La computadora también. Yo creo que lo bueno del trovador, esto es que anda siempre como portátil con el instrumento. Me parece muy bueno, muy práctico. Y bueno, por eso siempre con la guitarra. Leo, ¿y cómo fue tu infancia? Mi infancia, yo creo que fue una infancia muy divertida, porque jugaba mucho a ser cantante, obviamente. Creo que fue un niño bastante raro. Lo que pasa es que no me acuerdo, o sea, veo todo como entre sombras. Bueno, Leo, es un placer tenerte acá. Bueno, buenísimo. ¿A todos lados con la guitarra? A todos lados con la guitarra, sí. Sí, generalmente cuando tengo la oportunidad de hacerme escuchar, voy con la guitarra. Esto es muy bueno porque es como que estoy solo igual, ¿no? ¿Cómo como que estás solo? Claro, la guitarra es la compañera, pero bueno, es como que con la guitarra solo me puedo arreglar, digamos. ¿Ah, sí? O con la computadora también, generalmente siempre tengo con la laptop y con la guitarra. Yo creo que es algo que siempre me agrada, siempre recuerdos volados, así, viste, muy tipo mi pequeño pony. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué sentís que es eso? Que no te acordás tanto de tu infancia. Porque, a ver, me acuerdo de las cosas. Siempre creí ser un niño como extraño. Te digo, en el colegio, por ejemplo, no me quedó ningún compañero, salvo alguno por ahí, Samabran, pero nunca fui, digamos, el, o sea, de disfrutar mucho las cosas normales de cualquier chico, digamos, ¿no? Y después, este, en casa, por ejemplo,